Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa En esta ocasión toca hablar del mejor futbolista mexicano en el último año futbolístico Es el más regular y el que tiene más minutos en el viejo continente Además de que cada vez toma un rol más importante en su equipo Actualmente pertenece al Ajax y es pieza fundamental Canterano de las Águilas del América Así es, hablamos de Edson Álvarez El día de hoy la escuadra del Machin ganó un partido clave Era el encuentro correspondiente a la jornada 17 del campeonato neerlandés En donde el Ajax lograría derrotar por 0 a 2 al Feyenoord Y llevarse 3 puntos que lo colocan como líder momentáneo Dependiendo de lo que haga el PCB de otro mexicano Eric Gutiérrez Edson Álvarez, fiel a los últimos encuentros, fue titular y disputó los 90 minutos El mediocampista mexicano, como de costumbre, hizo un buen o extraordinario papel en el Ajax Según los números registrados por SofaScore Tuvo 67 toques de pelota, 41 pases acertados sobre 48 intentos Efectividad del 85% 5 duelos ganados de 10 posibles, 10 pérdidas de balón, 1 falta cometida, 1 falta recibida y 6 recuperaciones Con estos números deja claro que fue el mejor paisano en Europa Poniendo el nombre, el nombre de nuestro país en alto E ilusiona a muchos ya que apenas tiene 24 años e incluso sueña con ser un nuevo Rafa Márquez Aunque ese último dato tal vez sea un poco exagerado Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima